Fui al show de Fercho en Argentina y te voy a mostrar la sorpresa que nos llevamos Primero que lo encontramos en la calle frente al estadio Estaba llegando en un micro, miren ahí todo tuneado de Fercho Así que, ¡ah! ¡Increible! ¡Esperaros! ¡Ahí vamos! Nos apuramos para entrar porque estaba cantando Lil Cake la canción del Mercho Estaba escuchando a Fercho y yo quería hacer el tren Lo logré, lo logré amigos, llegué justito Y ahora sí empezó el show de Fercho ¡Vamos, vamos! Escucho! No, 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 no ¡Ah! 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 Y ahora sí empezó a cantar Miren que épica la producción Que apareció cantando arriba de una Monster Una camioneta Monster gigante arriba del escenario ¿Entienden esto? Ah, y no les dije, pero antes de que empezara el show Lo vimos a Tiago PZK sacándose fotos con fans O sea, salió ahí donde estábamos todos y se empezó a sacar fotos con algunos Y pensé que iba a cantar Pero miren ahora la sorpresa que nos llevamos Porque Tiago no cantó, ¿eh? No podíamos creer que teníamos a Pablo Londra a metros cantando ahí delante de nosotras Por favor, qué locura Desaparece Y yo que te vengo soñando hace meses No me parece Cabece 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 Cabeces Regalé el puesto a una olla a Pablo Muy agradecido por este marica por venir hoy a acompañarme en el primer modo instalado en la del Bercho